A ver, ¿cómo van las dos candidatas más importantes? Creo que también... También hay análisis de Jorge Álvarez Maínez, pero... ¿Ese quién es? El candidato Movimiento Ciudadano. Te voy a decir por qué me burlo. Porque este tipo en su vida soñó que iba a ser candidato presidencial. En su vida. Fue como Cedillo. Es un diputado ahí como Cedillo. No es que lo de Cedillo fue con circunstancias trágicas y este con circunstancias tragicómicas. Porque el que quería ser candidato era el gobernador de Nuevo León. Así es. Cuando no se le hizo irse de candidato y dejar a su incondicional en la gubernatura violando la constitución de Nuevo León. Hay quien le cuidara. Pues siempre no. Entonces, el dueño, que no es político nuevo, Dante Delgado, el dueño de Movimiento Ciudadano, pues decidió inventar un candidato, necesitaba un candidato. Pues agarra este cuate, creo que es cuate de Samuel. Pues órale, vamos a lanzar este. Yo creo que Samuel le dijo, oye, vamos a lanzar este. ¿Y este quién es? Pues es diputado. Ah, sí, pues vamos a lanzarlo. Y mira, perder el tiempo con un candidato que no pasa del 4% la intención del voto, es como si en Estados Unidos tú, Álvaro, te pusieras a dedicar un análisis... No, 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 hoy, a la candidata o candidato del Partido Verde, que no gana más del 2, 3, 4% en una elección, es que, pero es tu decisión. Pues vamos, vamos, vamos entonces a los que estamos concentrados en día de hoy. Porque es una burla de la democracia este partido. Eduardo, parecería ser que el nombre de esta elección está siendo la apatía, por lo menos lo que muestran los datos es mucha apatía de parte de las personas por consumir información. Te voy a dar algunos datos. Porque vamos, ¿desde cuándo empezó el... Oye, es que en realidad esto tiene desde septiembre, desde septiembre del año pasado tenemos... Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Llevamos siete meses... Hay un desgaste brutal. Ya estamos, yo estoy hasta la moder. Es un desgaste brutal. Entonces, oigo un anuncio y digo, ¿qué creen que soy idiota? Veo sus jetas colgadas de todos los postes, poste, tras poste, tras poste, la candidata, el candidato. ¿A quién quieren convencer con tanto despilfarro? Bueno, lo que sí te puedo decir, Eduardo, es que si bien... Cuando analizas un poco, hoy te traigo nada más tres escenarios para tratar de mantenerlo breve. Uno es qué está pasando en Twitter, otro qué está pasando en TikTok y otro qué está pasando... Me parece muy interesante cómo la gente está buscando sobre las propuestas de los candidatos en Google. Te platico rápidamente qué está pasando con Xochitl Galvez en términos de Twitter. Pues ha sido un vendaval de mensajes generados de parte del equipo de Xochitl y de Xochitl. 342 mensajes del 9 al 16 de marzo y más o menos con un millón cien mil interacciones, lo cual no está nada mal. En promedio, 2.200 personas interactúan con su contenido y lo comparten. 810 lo comparten a sus propios seguidores. Y la estrategia tiene mucho que ver con una confrontación directa, frontal, contra Claudia Sheinbaum. En términos controversiales, especialmente la seguridad, sus tuits más vistos, Hugo Eduardo, que han sumado, ojo Eduardo, más de un millón de impresiones, tienen que ver con el cuestionamiento a Claudia Sheinbaum por firmar a Medias el compromiso por la paz con el episcopado. Un video viral en el que los transportistas de Acapulco fueron violentados. A ver, yo quiero decir, no firmó a Medias, no firmó Claudia a Medias. Yo estoy diciendo como ella lo dice. Bueno, es que también hay que aclarar que está mintiendo. Claudia Sheinbaum firmó y dijo, no estoy de acuerdo con todo. Firmó en protesta. Yo nada más estoy diciendo los mensajes. Es que no existe algo de firmar a Medias. Es que nuestra obligación también es decir, cuidado. A ver, Eduardo, está bien, pero si nos distraemos... Si nos vamos a distraer, lo siento. A ver, Hugo, vamos a firmar un contrato, pero fírmalo a Medias, ¿no? No, no, pero no le dedicamos tiempo. Esas son simplemente las frases de los candidatos, de la misma manera que... Sí, pero si yo no lo aclaro, tú dejas la idea de que fue un contrato a Medias. No, no, yo nada más te estoy diciendo cuáles fueron sus tuits más populares. Está bien, yo no estoy declarando. Bueno, en la encuesta de reforma, como último dato, el 19 de marzo, lo que ves es que hay un avance a 29 puntos, de 29 a 34 puntos, pero pues claramente cuando analicemos ahorita a Claudia Sheinbaum, verás que ya pasó de 54, 58, hablando del reforma. Ahora, la estrategia de Claudia Sheinbaum tiene 74 tuits. Es una parte importante menos, o sea, si te das cuenta, es 25% de la cantidad de mensajes que generó en esta plataforma Claudia Sheinbaum, tiene la mitad de interacciones. Con el 25%, 20% de los mensajes logra la mitad de las interacciones, lo cual te habla de casi el doble de eficiencia. Logró 11 millones de impresiones, lo cual es un número muy importante, pero de algún modo lo que estás viendo es que están generando menos contenido, pero que está teniendo mucho más resultado de parte de Claudia Sheinbaum. ¿Cuáles son los mensajes que mejor ha funcionado cuando habla de visitar zonas? Y creo que esto es interesante la estrategia de Claudia. En el caso de Xochitl, como mencionamos, es ataque a, oye, no firmó, sí firmó, o cómo lo firmó, o la inseguridad. Y en el caso de Claudia, lo que está haciendo es una estrategia mucho más regional. Ya llegué a Cancún, ya llegué al Estadio Morelos en Michoacán. Y un bolón de fotos de toda la gente que la está recibiendo que no veo que lo esté haciendo Xochitl. Y esta estrategia era justamente la que seguía Andrés Manuel, una estrategia mucho más de basarse en mensajes regionales de comunidad. Y le está funcionando bien. Ahora, a diferencia de Xochitl, Claudia, y tiene sentido porque es la que está adelante en las encuestas, no está enganchándose con Xochitl. ¿Para qué? Pues sí. Ahora, moviéndonos a TikTok, sí, claramente Xochitl Galvez ha subido el número de seguidores. Estaba en 100 mil cuando empezamos a hacer este análisis. Ahorita está en 323 mil. ¿Hace cuántos meses empezamos? Sí. La primera vez que hablamos de esto fue en noviembre. Entonces, ha crecido, sí, pero ve dónde está Claudia Sheinbaum. Sheinbaum está en dos millones de seguidores. Ha crecido naturalmente menos que Xochitl, pero cuando ves la densidad de la red, creo que al final del día veo muy difícil que Xochitl alcance. 25 millones de vistas, 1.2 millones de interacciones, comparados con las 31 millones de vistas de parte de Claudia Sheinbaum y 1.2 millones de seguidores. O sea, a ver, si te entiendo, ven más seguido a Xochitl porque tiene menos seguidores y la ven más. Sí. Y a Claudia la ven menos, pero la ven. Sí. Ahora, hablando de cuáles son los mensajes que le están pegando a Xochitl, de nuevo, aclaro para los que nos están viendo, estos son los mensajes dichos por Xochitl, no es que nosotros lo estemos diciendo, pero el mensaje tiene que ver con esta es la verdadera Claudia, digo que sí al ferrocarril, vota por mí. Entonces, tiene unas cosas muy interesantes en términos de Xochitl, es una estrategia mucho más de ataque. En el caso de Claudia Sheinbaum es, no voy en tren, voy en avión, ¿no? Este mensaje de que las cosas le están funcionando. El video que más le ha funcionado es cuando se paró a comer tacos en Monterrey. Le funcionó de maravilla. Tú y yo hablamos de esto en noviembre y en diciembre. El candidato que entienda que los mensajes de cercanía son los que funcionan, van a conectar mejor con la población. Y en este caso, creo que Claudia, hay que decirlo, lo está haciendo bien, porque las cosas jalan bien Jorge Álvarez Maynes, justamente con los tacos del muerto, también en Monterrey pues le funcionó muy bien, ¿no? Cierro. ¿Por qué ves un desánimo en la elección? Yo coincido con Eduardo, yo creo que hay un desgaste, hay mucho ataque. No todos somos como tú que ves todos los días la mañanera. No, no, ni se soplan los debates completos. No, no, no. Hay un desgaste, llega un momento que se vuelve ruido. ¿Es el inglés Get Alive en español? Get Alive, sí, sería este. Consigue tu Navidad. Vive tu vida, ¿no? Yo veo mucho desgaste, Hugo. Cuando ves la cantidad de mensajes que ha pedido el Instituto Nacional Electoral en radio, la cantidad de mensajes que han pedido en televisión, cuando ves lo que está pasando en periódicos, cuando ves lo que está pasando en digital, vas en la calle, está lleno de mantas y apenas empieza. Es una saturación. Hay un desgaste brutal. ¿Piensas que va a bajar del 60% la votación? Hablábamos tú y yo antes del programa, si veíamos un nivel de apatía que llegue a 2018, la pregunta es si mantendremos el 62% histórico. Es que el riesgo es que mucha gente diga, ya ganó Claudia y no vaya a votar. Pero también es el riesgo para Claudia. Que mucha gente morana diga, ya ganó Claudia, no voy a ir. Es lo que pasó en la Ciudad de México en 2021. La abstención perjudica a Claudia más que a Xochitl. Claro. La abstención perjudica a Claudia más que a Xochitl. Entonces, si dejan ir 10 votantes y 6 de cada 10 se asume que son de ella, probabilísticamente a ella le pega más. Rápidamente, ¿dónde están buscando información de Claudia? Campeche, 62%. ¿Dónde están buscando información de Xochitl? Baja California Sur, 53%. Que son estados que no aportan mayor cosa a la votación general. Digo, ¿están despoblados? Para eso alcanzó. Está bien. Pero sí, es demasiado largo y es saturación. Estamos saturados. Bueno, 342 mensajes de Xochitl. Demasiado. Es 1.5 mensajes por día, imagínate. La gente dice que a qué hora se dedica la campaña. Bueno, tiene un buen equipo detrás de social media, pero te acaba saturando. Pero entonces ya no mandan los mensajes. No, claramente no. Qué decepción. Mensaje, regresamos.